¡Suscríbete al canal! Hoy, la hija del expresidente cuestiona a Pocobi por no visitar a su hijo ni pasarle alimentos. Verónica Ujeda es mamá de Diego Fernando y logró que su papá le diera el apellido Maradona. Sin embargo, Diego ya tiene nueva novia. La hija de Diego, Janina Maradona, mantiene con su ex, Sergio Agüero, permanentes roces que incluyen dinero y también una supuesta falta de tiempo para su hijo. Los señalamientos en este caso recaen sobre la nueva novia de Agüero, Karina la princesita. Quien también tuvo severos problemas con su ex, el polaco. Julieta Cardinali tuvo a su hija Charo y también tiene un divorcio conflictivo. Su pareja, Andrés Calamaro, se fue a vivir con Micaela Breque y se alejó de su hija. Madres con problemas con los padres. Ellos ausentes en muchos sentidos. Ellas deben pelearlas solas. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ya vamos a Thailand! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!